Bienvenido, diputado Ismael García. Tiene usted muy buenas tardes. La Celia Lourdes Juvieta desde Miami. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, pues, diputado. Un placer. Un placer de verte en este prestigioso programa. Además, que sé que tiene una cobertura demasiado amplia en Estados Unidos. Y bueno, y contigo, pues, como una excelente profesional de los medios que eres, orgullosamente venezolana. Así es, diputado. Gracias por acompañarme. Bueno, usted está en la cresta de la ola en este momento porque usted cuando hizo esa denuncia en la cara del señor Hugo Carvajal, porque él estaba ahí presente cuando usted le sacó los documentos de estas investigaciones que hay sobre él y que en conclusión con el tiempo, pues, usted tenía razón y este sujeto ha sido pedido en extradición precisamente por presuntamente inundar con toneladas de droga a los Estados Unidos. Ahora fíjense ustedes, amigos oyentes, para ponerle la información en contexto, ustedes recordarán que la semana pasada la policía española anunció el arresto de este sujeto, Hugo Carvajal, ex jefe de la inteligencia militar de Venezuela, que se había fugado de la justicia del país, o sea, de España desde el dos mil diecinueve. Llevaba desaparecido desde que un tribunal había aprobado su extradición a Estados Unidos en noviembre del dos mil diecinueve. Resulta ser que desde el mes de mayo la DEA había informado dónde estaba la ubicación de este sujeto y finalmente fue el jueves pasado cuando la policía española lo encuentra, lo detienen, lo llevan a los tribunales y esperaba su extradición. Pero ahora la noticia es que un tribunal en España ha dicho que no, que la extradición está suspendida en hasta próximo aviso, pues no sabemos hasta cuándo. Diputado, ¿qué lectura le da a usted a todo esto? Bueno, un poco también como tú dices para poner un poco en contexto a toda esta audiencia importante de Estados Unidos, el Pollo Carvajal es un hombre que Chávez lo amigo de él, fue alumno de Chávez en la escuela militar y él es un hombre que su personalidad, su fisonomía, se ve como que si fuera una persona tímida, pues pasa siempre desapercibido y por eso lo lo captó para tenerlo como jefe de inteligencia y contrainteligencia durante 11 años casi. Chávez le pidió a Carvajal que le revisara los temas de corrupción que existían dentro del gobierno y que le llevara los expedientes. Esto lo hacen los dictadores y los hacen los autoritarios como lo hizo Stalin, como lo han hecho todos para tener el control, no para castigar a los corruptos, sino para decirle mira, tú tienes esto, quédate tranquilo, cuidado, te mueve de ahí porque te sacamos algo. Bueno, y entonces así fue armando esos expedientes, pero entonces el Pollo se dio cuenta que podía solicitarle a alguno de sus compañeros de gobierno que se repartieran el botín y le decía le llevo este expediente a Chávez y no le llevo este. Luego entonces consiguió un contacto muy importante porque él manejaba la inteligencia y sabía pues las operaciones que se estaban haciendo, entre ellos el general, el responsable de la ONU en ese momento y el general Rangel Silva. Entonces él allí tuvo contactos con un Wally McLeod. Wally McLeod empezó a pagarle en ese momento 350 millones de bolívares mensuales, que era una cantidad que superaba los 40 millones de dólares al cambio. El Pollo Carvajal se dio cuenta pues que era un negocio muy importante y Wilmer, Wilmer Varela representando al Chapo Guzmán, es una estructura muy poderosa. Se fue a Venezuela en Mérida, en un hotel. El Pollo mató a Wilmer Varela y lo sacó del juego. Se quedó solo con Wally McLeod y se entendieron. Entonces en ese momento en Venezuela, según un informe de la ONU, porque esto lo hemos estudiado a fondo, pasaban por Venezuela unas 450 toneladas de cocaína al año, es decir, unas 45 gandolas pues para para graficarlo bien. Con destino a Estados Unidos, ¿no? Con destino a Estados Unidos. Con destino fundamentalmente a Estados Unidos vía Centroamérica, México y con destino a Europa vía África. Bueno, este entonces el Pollo Carvajal se dio cuenta que ya él conocía todo el manejo. Tenía además los contactos con la FARC en Colombia. Él aparece en una de los informes de la computadora de Reyes Reyes. Además era un hombre que Chávez lo tenía como contacto de la FARC para otros asuntos y me imagino que para este también. Y el Pollo armó su propia estructura. Entonces en esa estructura que arma el Pollo, bueno, allá aparece aparece en algunos nombres de funcionarios importantes del gobierno generales y le ponen a eso se llama el cartel de los soles. Por eso se llama el cartel de los soles. Entonces cuando el Pollo se da cuenta que él puede manejar todo el negocio, saca a Gualimacler del juego y asume el control. ¿Quién es un hombre clave en todo esto? ¿Quién es el padrino más importante del Pollo Carvajal? Bueno, nada más y nada menos que Diosdado Cabello, que son compañeros de muchos años y además en el estado Monaga cuando Diosdado se lo lleva para hacerlo diputado, que el Pollo no quería, pero Diosdado lo convence, se lo lleva a ser diputado por ese estado donde también es diputado Diosdado electo en el 2015. Bueno, porque el Pollo Carvajal necesitaba a Diosdado protegerlo. Lo llevan a la Asamblea Nacional y ese audio que tú pusiste allí, antes de ese audio yo le había dicho en la comisión de Contraloría donde me pusieron como vicepresidente, que por cierto, durante los cinco años se aprobaron tres votos de censura, de los cuales dos fueron promovidos por mí, el otro por Freddy Guevara contra Rafael Ramírez. Y bueno, allí entonces en la comisión de Contraloría yo le anuncié delante de Pedro Carreño. Aquí lo tengo, permítame poner ese sonido, que aquí lo tengo, eso que usted está mencionando, yo también lo tengo aquí, se lo tengo listo para que los oyentes lo escuchen. Si me da un segundo, amigos oyentes, se los voy a poner porque lo tengo por aquí por un sonidito, ya se lo voy a poner cuando el diputado Ismael García nuevamente en su cara, en esa reunión, dice esto. Escuchen. Pero yo creo que es bueno que esas denuncias que se han hecho contra usted ser investigadas, porque usted está aquí cumpliendo un papel como parlamentario, y entonces eso tiene que ser investigado porque no podemos decirle al país, aquí está alguien que no fui yo, fue un narcotraficante reconocido que dijo que usted recibía dinero de él. No me consta, debe ser investigado, y eso lo vamos a investigar. Como se tiene que investigar las relaciones del señor Roberto Rincón, un avión donde usted fue retenido, en Aruba, y eso hasta ahora no se ha investigado. Correcto, diputado, siga, continúe. Ahí lo escuchábamos, esa es la denuncia, ¿no? Ok, sí, eso fue en la Comisión de Contraloría, allí estaban todos ellos, tú sabes que ellos son muy guapos para hacer daño, pero cuando hay que confrontarlos con las cosas en la mano, bueno, un diputado amigo mío me decía, Ismael, yo estaba pendiente porque se le veía la pistola por detrás del parto, bueno, pero nosotros tuvimos que asumir esa responsabilidad que nos tocó. Entonces, después, en el año, en ese mismo tiempo, entonces yo pido un derecho de palabra para que la Comisión de Contraloría, en la Comisión de Política Interior, se aperture la investigación. Ah, porque además yo había llevado esto en dos oportunidades a la Fiscalía General de la República y al propio TSJ, y la respuesta que obtuvimos fue que el Pollo Carvajal solicitó, por recomendaciones de Diosdado Cabello, un antejuicio de mérito contra mí, y es allí donde Diosdado anunció en un programa que yo estoy metido en una conspiración de no sé qué cosa, y bueno, tuve que salir del país porque sabía que en manos de esta gente, bueno, me iban a acabar la vida, y entonces me dediqué a terminar de hacer la denuncia y las investigaciones fuera, fui a Panamá, conseguí más de 200 empresas de lavado de capital de Diosdado Cabello, fui a Madrid, hice lo mismo, unas empresas donde aparecía Pedro Morejón y todas las empresas esas de lavado de capital se relacionaban con esta gente, las consigné nuevamente a la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, y esa ha sido la lucha que nos ha tocado durante todo este tiempo. En este momento... No, le decía que el tiempo le ha dado la razón, ¿no, diputado? ¿Crees dónde estamos parados hoy? Sí, claro, hoy estamos parados en una situación en la que yo creo que más allá de todas las gestiones, de todos los apoyos que pueda tener Carvajal, que lo está apoyando nada más y menos un juez que en una oportunidad lo admiramos, a juez Garzón que luchó contra la corrupción en España, hoy está del lado de la corrupción, lamentablemente nos dicen que la Fiscal General de España está relacionada de alguna manera con él. Le hago un paréntesis ahí, eso es correcto. Fíjense ustedes, amigos, qué está pasando y por qué el diputado dice esto. El juez Garzón, que es el jefe de la defensa de Alex Saab, que ya vamos para allá, es la pareja sentimental de la Fiscal General de España. Bueno, imagínese. Imagínese usted lo que, como decía un diputado, Manuel Aguilera, un periodista muy conocido español aquí en los Estados Unidos, él decía, imagínate las conversaciones entre la fiscal y Garzón, porque una por lo menos tiene en la mano la extradición del señor Carvajal y el otro tiene la defensa de Alex Saab. Diputado, las dos figuras en este momento que se están esperando su extradición en los Estados Unidos casualmente. Claro. Y además, ¿por qué han hecho todo lo posible como lo hicieron en Aruba cuando fueron a buscar a Hugo Carvajal, que se movió todo en la estructura del Pesú, de Maduro para abajo, Silvia Flores, Calixto Ortega, Elías Agua, todito. Tarek El Aizami, que es otro otro angelito de pecho. Bueno, mira, esa gente se movieron porque el problema es lo que el pollo sabe. El pollo sabe mucho porque es un pollo que fue creciendo durante 10, 11 años manejando la inteligencia y la contrainteligencia de Hugo Chávez. Se habla de que el pollo en el año 2012 estaba negociando con la idea y que hubo dos reuniones en ese mismo avión donde lo agarraron en Aruba, donde él se movió un día a buen aire. Otro día estuvieron en Panamá y la tercera reunión la hicieron en una hacienda de Huarico a instancia de Rodríguez Chacín, que es otro mafiosito de estos militares retirados. Bueno, en ese acuerdo se hablaba de que el pollo Carvajal ya estaría listo para entregarse a la DEA. Luego, al final, Chávez lo llamó, le dijo mira, tú me vas a entregar. Y él le dijo no, a ti no, pero estoy sin cargo. Mis compañeros me quieren matar, porque es un tema de mafias que hay allí. El crimen organizado, diputado, crimen organizado. Totalmente, exactamente. Entonces, este bueno, el hombre Chávez lo nombró. Imagínese usted que fue el último cargo después que ya él no tenía cargo, como él quería entregar a Chávez. Chávez lo nombró como viceministro contra el terrorismo organizado, la delincuencia, o sea, un samuro cuidando carne. Entonces, bueno, luego cuando Chávez muere, Maduro sabe que es un hombre sumamente peligroso. Lo nombran cónsul de Aruba, o no sé si lo habían nombrado cónsul, porque es lo que están tratando de hacer ahorita con Alex Sack. Claro, protegerlo con la inmunidad diplomática. Exactamente. Y entonces se movieron y en ese pequeño país, que además tenía una refinería, junto con Curazao, venezolana, que estaban repotenciando 10 barcos petroleros que en ese momento Tarek el Aizami había coordinado con los Países Bajos. Bueno, hicieron toda una presión y se llevaron al pollo y allí lo recibe Maduro en un congreso en Venezuela del PSUV y lo alaban y le dicen que es un hombre, bueno, casi que un segundo Chávez. Para ellos, sí, sí, pero para ellos que un segundo Chávez, ¿no? Esa gente no se puede comparar en ningún sitio, ni en la tierra, ni en ningún lado con Dios. Entonces, esa situación hoy planteada significa que la llegada del pollo a los Estados Unidos junto con la de Alex Sack no es un tema solo de corrupción, es un tema de narcotráfico, es un tema de terrorismo, de gente muerta de la DEA en manos del pollo, de crímenes de todo tipo, de todo lo que significó aquel plan que idearon de inundar a los Estados Unidos de cocaína. Y por supuesto, este el pollo sabe más vivo que frito en este momento. Y él cuando llegue allí y le digan que le van a tirar unos 400 años, que no va a ver más nunca su familia. Bueno, el pollo ha demostrado que él además se hace pagar grandes campañas con algunos influencers. Hace tres días estaba un video de la ex esposa, la segunda ex esposa, porque él fue capturado con una muchacha de 30 años de edad. Pero este video viejo que pusieron a rodar y vi por ahí lamentablemente un programa en YouTube de un señor que se hace llamar de oposición y no dijo nada del pollo, sino que se dedicó a hablar fue mal de mí. El problema aquí no es del mensajero, el problema es del mensaje. El problema no es quien lo haya denunciado. Me tocó, lo hice, lo tenía que hacer para verle la cara a mis hijos, a mis amigos, a los que he conocido toda la vida. No le pregunté a ningún partido si debería seguir o no adelante. Lo hice creyendo en el país, porque el problema de la corrupción y el narcotráfico son las razones por las que hoy el país está como está en manos de mafias criminales y al mismo tiempo porque el resto del dinero que había para resolver los problemas de Venezuela se los robaron. En Venezuela han recibido más de un billón, 200 mil millones de dólares solo en ingreso petrolero, impuestos que nos meten la mano en el bolsillo y el país está arruinado, total y absolutamente devastado. Expropiaron más de cuatro millones, quinienta mil hectáreas en Venezuela productivas y hoy no se produce nada, nada. Entonces estos señores que han hecho tanto daño. Bueno, nos tocó, nos tocó la responsabilidad y yo estaba allí en el Parlamento y tuve que asumir la responsabilidad junto con otros dirigentes, con mucha gente que nos ha ayudado en esto. Incluso gente ayer, ese video que rodó por ahí, ese que tú pusiste primero, gente de sectores de la Fuerza Armada me lo hicieron llegar a mí y alguien lo regó por el mundo porque yo no tengo, no tengo, digamos, dinero para estar pagando cosas en las redes sociales, porque esa es la verdad, porque nosotros teníamos que desenmascararlo frente al país y colocarlos en su sitio. Y le costó, y a usted le costó esto, o parte de lo que le ha costado el exilio ha sido precisamente denunciar a este tipo de figuras tan fuertes, porque para los oyentes que no son venezolanos, estamos hablando de quizás el segundo, tercer, cuarto hombre más poderoso que había en Venezuela, este sujeto, Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, no, esto, esto era un hombre sumamente poderoso, influyente, pero además, como nos explica el diputado Ismael García, totalmente vinculado al crimen organizado. Ahora, este sujeto está en España, esperábamos que su extradición ocurriera con cierta celeridad, pero resulta, queridos amigos oyentes, que han decidido en España que no, que esa situación, pues no se va a dar de esa manera con esa celeridad, porque primero tienen que evaluar un tema que tenía pendiente la justicia española con la solicitud de asilo de Carvajal. El gobierno español, durante los últimos años de la administración de Rodríguez Zapatero, ha dilatado muchos procesos con Venezuela, y se ha especulado mucho sobre la relación del gobierno de España con el régimen de Caracas, como ha sido siempre también, por cierto, con el régimen de La Habana, ¿no? Pero ahora, fíjese usted, tenemos el otro escenario, diputado Ismael García, que es el señor Alex Saab, ¿no? Hoy dice, hoy dice la dictadura de Venezuela que incorporan en la negociación, en la mesa de negociación en México, al quien ellos dicen es diplomático, Alex Saab, que como también sabemos está esperando, es tradición. ¿Qué? Eso no es darle una patada a la mesa de negociación, diputado. Totalmente, como decimos ayer en Venezuela, echarle un palo a la lámpara, o sea, pararse, ¿no? De las negociaciones. Pero no va a haber entonces levantamiento de sanciones, que es lo que ellos piden. La dictadura, o sea, el régimen de Caracas está sentado ahí solo por las sanciones, más nada. Claro, no por el país, mira, pero es que hay lo siguiente, la justicia en Estados Unidos no es como en Venezuela, que Nicolás Maduro llama a Michael Moreno y le dice, mire, declara que fulano es tal cosa y mételo preso, o dale para que el Sevin lo mande a buscar, como hicieron un ex con Roberto Marrero, o con cual tanto que han allanado su casa. Allá en Estados Unidos la justicia está separada y separación de poderes. Y Maduro puede, este hombre, Jorge Rodríguez, pues que es la mano derecha de Nicolás Maduro, puede querer que vaya este señor. Bueno, pero eso no es un problema que hay que planteárselo a la mesa. Eso tienen que ellos pedírselo a la justicia de los Estados Unidos, que no tiene nada que ver con el gobierno de los Estados Unidos, que es garante en esa mesa de discusión. Si alguna cosa está planteada en Venezuela, cuando hay un cambio en la reinstitucionalización del país, que es la separación de los poderes, porque allá no existe, porque no hay jueces, los jueces los nombran y los quitan a dedos, porque el Tribunal Supremo de Justicia no lo es, es simplemente la oficina jurídica de Nicolás Maduro y de Miraflores. Entonces eso no se puede hacer. Eso tiene para Jorge Rodríguez, que sabe perfectamente que es así, un propósito que es demorar, correr la ruga. Este bueno, ya no tienen nuevamente que anunciar nada sobre el exequivo. Tienen que entrar y aterrizar en soltar a los presos políticos, el permitir, permitir que los exiliados podamos volver a Venezuela. Sí, cosa seria en la en el apoyo de la ayuda humanitaria al país. Y por supuesto, en que esos recursos que están congelados fuera sean vigilados y administrados, no solamente por Maduro, mientras en los días que le queden allí para que se haga un proceso electoral confiable, creíble. Este bueno, entonces ellos saben que eso no se puede hacer ni siquiera que lo apruebe la mesa por por unanimidad, que nosotros no vamos a aprobar eso. Por lo menos yo puedo decir por mí, yo jamás apoyaría una cosa de esa que un delincuente como Alex Sack, que sacó al país con la cosa más sagrada que es la comida de nuestro pueblo, con la comida, entiende, permitiendo y comprando gente de todos lados. Ahora pretendamos ese señor, que es el testaferro más importante de la familia Maduro. Bueno, se vaya a sentar en una mesa de negociaciones. Ellos se opusieron a que Carlos Vecchio estuviese en la mesa, que es un hombre honesto, probo, este representante de Guaidó ahí ante el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, vale. Y nosotros lo dijimos y lo dijo Carlos Vecchio, no vamos a entorpecer el diálogo. Y entonces, bueno, a Freddy Guevara, que lo habían acusado de cuanta cosa hay, lo aceptaron como representante y Freddy Guevara fue. Pero no pueden comparar que la aprehensión que había contra Freddy Guevara tiene algo que ver con una situación como la de este señor. Y además, claro, porque en Estados Unidos la justicia no opera así, que Maduro pisa una tecla, no? Allá el presidente Biden no le puede dar órdenes a al tribunal donde está siendo juzgado ni a ninguna agencia de investigación. No suspenda ese juicio porque van a hablar con con la mesa de diálogo de Venezuela. No, no, no. Eso no existe. Eso simplemente es un acto de provocación vulgar, simple y rastrera de este señor Jorge Rodríguez, que todos sabemos que lo que busca es eso. Pero también como cuchillo para su garganta, porque ellos han sido claros en el tema del levantamiento de las sanciones porque están ahorcados, no financieramente hablando. Entonces, colocar a Alex Abe en una situación de esta más bien le hace daño, no a los intereses que ellos han dicho que son los intereses que los mueven para llegar allí. Ahora, yo le pregunto, diputado Imáel García, usted que está tan versado en este tema y que usted tiene tanta trayectoria política y la gente lo escucha, diputado. ¿Cuál es el miedo, Alex Abe? ¿Por qué todo el gobierno de Venezuela se ha abocado a salvar a Saab de entrar por el, digamos, el túnel de la justicia internacional? ¿Cuál es el miedo? ¿Quién es Alex Abe, diputado, para que se muevan de esta manera, que incluso pongan en peligro el diálogo en la mesa en México con garantes como Estados Unidos y la Unión Europea? Por este hombre, Alex Abe. Bueno, yo creo que lo que sí está absolutamente claro es que esta gente nunca han tenido ninguna disposición ni de dialogar, porque ya no se trata de dialogar, se trata de negociar. Lo que está instalado en México es una mesa de negociación, entendiendo la negociación como en donde hay dos partes que tienen que sentarse para fijar un cronograma electoral, para fijar una cantidad de cosas que permitan una salida política al país, digamos, de esa profunda crisis en la que estamos atravesando, generada por ellos, sin que haya confrontación, como debió siempre ser planteada de esa manera. Entonces, ellos no tienen interés en eso. El interés de ellos es simple y llanamente, todas las veces que se han sentado, es, digamos, ganar tiempo, correr la arruga para ver cómo van pedaleando y han estado construyendo su propia oposición en el país. Han estado haciendo cualquier cantidad de barbaridades para ver cómo van pedaleando. Pero aquí una cosa, si quedo claro, que te lo quiero decir y quisiera que me escuchen bien todos los que están escuchándome, por favor. Lo que está pasando con Alex Sack es la mejor demostración de que en Venezuela no hay nada que se parezca, que tenga una visión democrática, sino que hay una gente que está dispuesta o que quiere más bien, quiere porque no lo van a lograr aguantarse, quedarse en el poder, sea como sea y pase lo que pase. Porque ellos saben que para poder levantarse de esa mesa tendrían que buscar una excusa, algo de esta magnitud. Y además están demostrando al mismo tiempo que entonces ellos son unos criminales, porque un señor que está siendo procesado, como efectivamente lo son, pero el mundo se terminará de quitar, se terminarán de quitarse la careta ante el mundo, porque bueno, ellos están, el mundo está viendo que cómo es posible que habiendo venezolanos del chavismo, otras caras que pueden presentar y mandar para la negociación, caramba, están mandando a un señor que está acusado, acusado, investigado y preso en un tribunal por delitos que ya se le han sido investigados de corrupción y de que sabe qué cantidad de cosas más para que puedan haber tomado esa medida de solicitar su captura. La justicia y la administración de justicia de los Estados Unidos, que no tiene nada que ver con el gobierno de los Estados Unidos, porque son dos cosas. Obviamente el gobierno de los Estados Unidos ha respaldado firme y categóricamente todo lo que ha sido el proceso que se ha llevado adelante en Venezuela. Pero esto no depende de ellos, esto depende de la justicia norteamericana, que gracias a Dios puede operar de esa manera. Y gracias a Dios, porque existe justicia transnacional, es que hoy el pollo Carvajal ha tenido que ser capturado. Y bueno, lo que todo lo que está haciendo España simplemente son estrategias para ver cómo van llevando esto un tiempo más. Pero ya no es posible ni que el pollo se lo suelten, ni que el pollo se vaya y el pollo tarde o temprano va a llegar a Estados Unidos, no a cantar como un pollito, sino a cantar como un gallo viejo y a decir las cosas que sabe, porque yo creo que ya se les acabó el tiempo. Simplemente estarán justificando el dineral que se está ganando Garzón y los abogados que lo defienden. Diputado, le quito un minutico que me queda abusando de su tiempo y me queda un minuto antes de irme al corte. ¿Usted cree que hasta aquí llegó la mesa? La mesa en México llegó hasta aquí, diputado. ¿Se acabó eso? Bueno, creo que esa es la intención de Nicolás Maduro. Lo está demostrando claramente. Ahora tienen la palabra los países que respaldan a la a la plataforma unitaria, al país, a Venezuela, para que se busque una salida y también los países que se han comprometido. Yo no sé si es una estrategia de los rusos, no sé si es una estrategia de los chinos. Pudiera ser una estrategia del G2 cubano, no? Que hace una política malandra también que acaban de matar un gentío en Cuba y no pasó nada, aparentemente. Pero no creo que sea una política de los aliados serios de Maduro ni de países que pudieran estar de acuerdo con él, pero no con plantear una cosa de esa naturaleza. Es una cara impresentable la de este Alex Sack para cualquier tipo de negociación. Pues si un señor que es un delincuente lo van a poner a hablar en nombre de una parte del país con gente decente, con el país decente, porque ahí estamos representados por gente que está comprometida con 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 las causas del cambio, por lo menos de nuestra parte. Diputado Ismael García, le agradezco enormemente su tiempo y esta conversación para los oyentes. A ti te lo agradezco mucho, de verdad. Voy a voy a buscarla por ahí en internet para mandarse. Yo se la mando, yo le mando el link, diputado, me da un ratico y se la mandamos. Ok, un gran abrazo. Gracias para usted, diputado Ismael García, que nos atiende hasta ahora. Bueno, estas declaraciones y hablar así como habla el diputado Ismael García, le valió el exilio. Está exiliado en Costa Rica el diputado Ismael García. Amigos oyentes, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a cubanear un rato con Luis Bofill, que ya va a estar con nosotros.